Nosotros dedicamos a hacer verduras y hortalizas deshidratadas y comidas preelaboradas. En el 2014 quebró la empresa Matas y de ahí hasta el día de hoy estamos acá trabajando en la cooperativa. Cuando arrancamos no teníamos nada, ni gas ni luz. Fue muy duro en un principio, pero salimos adelante. En el Ministerio nos ayudó mucho, pudimos comprar las máquinas con un subsidio. Un salto grandísimo, porque hacíamos las bolsitas manuales, ahora tenemos máquinas automáticas. Y nosotros hacíamos 10 bolsitas por hora, ahora hacemos 200. Estamos recibiendo patrocinadores de trabajo, permite poder seguir trabajando y poder seguir invirtiendo en la fábrica. Empezó a aumentar lo que fue la producción, comenzando con dos productos, estoy contando con una carpeta más de 12. Y la idea para el año que viene es incrementar con 10 más. Entonces ha ido como aumentando no solamente en la producción, sino también en la variedad de productos que se van ofreciendo. La terre para mí significa trabajo genuino. La terre es un símbolo de lucha, de fuerza y de sustento para mi familia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!